El tribunal sometió sentencias la semana pasada, el tribunal fue bien claro, reconoce toda la autoridad de la Comisión de Salud, de la Cámara de Representantes, en hacer este tipo de vista pública, en hacer este tipo de investigaciones. Así que estamos claros en esto. Así que yo le pediría, ¿verdad? El señor Ricardo Valle, que nosotros lo que estamos aquí, es la verdad. Si hubiese algo que ocultar, pues yo creo que aquí no es el ejercicio para eso. Nosotros lo que queremos es, a la luz de lo que ha ocurrido, y es lamentable que todavía al día de hoy, sentamos una epidemia en Puerto Rico, y que lamentablemente una de las compañías a la cual se le otorgó dos órdenes de compra, a la cual se le desembolsó más de 3.6 millones de dólares, no quiera contestarle, no a mí, no a la Comisión, al pueblo de Puerto Rico, no quiera contestarle en las preguntas básicas. Ricardo Vázquez hacía negocios con una compañía establecida por Juan Maldonado. ¿Reconoce usted que usted era la persona autorizada para hacer negocio en la compañía Alistair McKinney? ¿Se refiere a la pregunta porque usted se entendía en la perspectiva de la investigación? ¿Usted es agente residente de la compañía Vertical Consulting Group? ¿Se refiere a la pregunta porque usted se entendía en la perspectiva de la investigación? ¿Se refiere a la pregunta porque usted se entendía en la perspectiva de la investigación? Vertical LLC. ¿Usted es el agente residente? ¿Usted se refiere a la pregunta porque no se refiere a la investigación? ¿Se refiere a la pregunta? ¿Se refiere a la actitud asumida hoy? ¿No sé si es para usted que ha sido un interrogatorio que le causa frustración? Claro, y al pueblo de Puerto Rico también le debe causar más que frustración, coraje, que una persona que se le otorgaron 3.6 millones de dólares del gobierno de Puerto Rico hoy venga aquí a tratar de obstruir y a no dar información que yo creo que, y entiendo que es pública. Así que de esas cosas sí nos debe preocupar de que comerciantes que se han beneficiado de esta emergencia hayan asumido la conducta que este señor asumió en el día de hoy. ¿Qué cree usted de la insistencia del señor Vázquez de dividirse, verdad? Una cosa soy yo y otra cosa es yo cuando estoy representando... Son estrategias para no decirle al pueblo de Puerto Rico la verdad de lo que ocurrió aquí. Son estrategias. Este deponente que ha estado en la mañana de hoy nos ha cooperado en el proceso investigativo y para nosotros es bien importante conocer cuál fue el precio de adquisición de estas pruebas y a cuánto finalmente se le vendieron al pueblo de Puerto Rico. Yo creo que eso debe ser público y no se le debe esconder al pueblo. ¿Y ustedes van al tribunal a pedirle qué cosa? Que se nos facilite primero las copias. Ellos deben tener alguna factura que les haya emitido esta compañía para nosotros ver cuál fue el precio de adquisición versus el precio de venta al gobierno de Puerto Rico. ¿A qué dirán hoy? Yo espero. Así que estamos en conversaciones con los abogados. A ver si no vamos hoy, vamos mañana. Pero definitivamente para mí es bien importante en medio de esta investigación conocer el precio de adquisición de estas pruebas. ¿Es la única petición? ¿Por qué también se quedaron otras? No, vamos a evaluar todas las preguntas que esta persona no quiso contestarles, que evadió contestarles, porque nos parece que es una obstrucción a la investigación que está realizando la Cámara de Representantes. Por ejemplo, las corporaciones, las otras corporaciones. Definitivamente. Para mí es bien importante porque se utilizaron correos electrónicos de otras corporaciones para enviar cotizaciones. Así que eso es pertinente en nuestras preguntas con relación a esas compañías. ¿Y para eso, procesalmente, se tiene que pedir algún permiso a la comisión al presidente de la Cámara? Al presidente de la Cámara. Lo establece el reglamento que se le pide autorización al presidente y él determina si en efecto nos autoriza a acudir al tribunal a hacer esa petición.